Bicentenario de la muerte del General Belgrano, tomando las distancias preventivas y para no dejar de realizar el homenaje, y creo que lo que nos corresponde ahora es que todos nos vayamos a nuestras casas, estamos en el inicio de la curva más pronunciada de COVID y es importante que hagamos el último esfuerzo. Nos falta todavía un proceso, tenemos que tratar de llegar a buen puerto y pudimos lograr después de 15 días de mucho trabajo, bajar la curva de infectados y hoy desde hace, te llevamos 3 días sin ningún infectado dentro del barrio. Nos genera un gran orgullo, si se quiere un doble orgullo, por un lado por poder estar celebrando este día en comunidad, con la fuerza de seguridad, con los trabajadores municipales, los voluntarios, los provinciales, el barrio, y pusimos en práctica creo que lo que también significa celebrar el día de la bandera, pusimos en práctica valores de cuidar a nuestra patria porque cuando cuidamos un barrio estamos cuidando a nuestra patria, cuando cuidamos la familia estamos cuidando a nuestra patria. Entonces ese valor de unidad, de cuidado, de defensa, digamos de lo propio, creo que hoy resurge con más fuerza en este día y bueno, y a seguir trabajando, porque tenemos que cuidarnos en San Jorge, en todo Tigre y en toda la provincia también. Para nosotros la verdad que es un honor en este día tan particular y tan especial para todos los argentinos en el Bicentenario del Paso a la Inmortalidad de General Manuel Belgrano, poder estar realizando esta actividad aquí en el barrio de San Jorge dentro del marco de las actividades que ya viene realizando el ejército a lo largo y ancho de nuestro país. La verdad que es un orgullo muy grande.